Ya vienes sonando este demente, que se artiza diariamente en la calle Soy el que te deja ausente, y a tu novia soy el que se lo mete Soy el que te deja pasmado en frente de toda esa gente Soy el de cuando te metes con mi gente, somos solamente las personas que te dejan Como camote enterrado, de boteza que te bote para rayar Somos los que te vienen a callar, a mi no me vienes a hablar porque ya se que te vienes a cagar Toma pendejo, te vengo a aplastar como pinche conejo Te dejo pendejo en un verga, suena el hocico Te desmayo, como el pinche macho, empinado Tragándose mis viados, lamiéndome los huevos Tragándose mis mecos, están bien apañados Con estas líricas, pobres pendejos Aquí puro rap, chingón, 100% mexicano Más pesado que tu hermano, mira yo te vengo a cantar Pura lírica suprema, chaca que esto se llama Nena no te vayas a espantar, con estas simples rimas La dieta yo levanto a la banda, y la subo hasta la cima Este rap mi pasión, mira perro, esto no es una oración Solamente mi canción, vamos levantando todos los días esas borras Ya saben que es la onda, al Chile las hacemos Zorras a borras cabrón, este rap es de ritmo Es un logaritmo, ni siquiera un sismo Al Chile yo te vengo a cantar, sin parar con un arte Y expresarte, mira yo te vengo a callarte Explotarte, la crítica es más pesada en la calle No saben ni que rollo, y arman el desmadre Eso que haga es en serio, y no es un misterio Lírica suprema, canta pa' la banda con un ritmo bien chingón A la vez con la banda, y el reggaeton cabrón La neta Aquí en mi cuarto dejando fluir un poco de rap Pa' que se ponga a sonreír Es que verás lo que es una combinación extrema Mentes raperas junto a Lírica suprema Es una demostración en la ciencia Canción, con la cual juntamos voces Para demostrar que tenemos los gones Bombones, las mujeres que jalan con los muchachones Cabrones, los que se parecen a su servidor igual de chingón De nuevo Lírica suprema juntando gente verga Que demuestre su flow ¿Quieres que te cuente algo? Todos empiezan desde abajo Que te guste criticar, eso a mi no me va a afectar Sé bien que después te vas a sentar El vico vas a conectar Y este sencillo a ti te va a emocionar Porque aquí hay puro, puro, puro mexicano Sangra, sangre azteca En la que sobra en este barrio La bandita relajando su sistema Escuchando el material Que nos junta pa' sacar un nuevo tema Algo sencillo, extra normal Que no puedes olvidar Voces, explosiones, canciones, conversaciones Nos venimos a juntar Demuestra de que algo bueno está sonando en esta tierra ¿Qué más pensabas de nosotros si tenemos algo hermoso? Lo es el rap Carnal, aquí venimos a sonar Escuchando el beat Yo me pongo a cantar Yo el micrófono vengo rolando Pa' la banda que se anima Porque nos dejé bien encendida Celebrando con mentes raperas Conquistando dos o más rameras Yo te tiro LS Lírica suprema Estilo que sí quema Estilo del mero chingón Chido No te metas al nido Que nosotros te aplastamos Nosotros te calmamos Activos como una guerrilla Pilla Nuestro estilo que está bien chingón Seguimos rayando Pinches duros Ajenos Cinco venenos que se aplastan LS ¿A quién le pese? Ey compas Que esto ya no cese Mente raperas Los que vienen a cantar Lírica suprema Demostrando potencial Familia Lírica emperial producciones 2012 2012 Jajajaja